Vive Radio Segovia. Somos pueblo. Somos capital. Somos provincia. Viajo sola hasta allí, pongo música y me pierdo en mis pensamientos. Cinco minutos ya sobre las once en punto. ¿Conocen esta deliciosa voz? Por el sol que ayer nos cubría los dos. Aquí en Vive Radio Segovia suena con frecuencia, no solo cantando, interpretando sus temas, sino también conversando con los otros. Y siempre es un placer recibirla. Silvia San Juan, bienvenida a Vive Segovia. Buenos días Alberto, muchas gracias. Un placer recibirte. Vamos a compartir esta conversación con otra voz, que también es habitual, siempre nos atiende, siempre que acudimos a él, es Torre Caballeros, donde nos situamos y buscamos en su alcaldía a su primer edil, al alcalde, a Rubén García de Andrés. Rubén, bienvenido a Vive Segovia. Buenos días, muchísimas gracias. Bien hallado. Buenos días Silvia, a ti también. Buenos días Rubén. Os hemos querido unir en este directo porque hoy, precisamente en este viernes 20 de septiembre, tendrá lugar un concierto, no solo Musas, a cargo de Silvia San Juan. Dentro de un programa, alcalde, Torre Caballeros es Igualdad, que pone en marcha a través de la Concejalía de Igualdad y Diversidad, siempre trabajando por ello, ¿verdad? Siempre, y diría que hoy más que nunca, porque nosotros desde que accedimos al Ayuntamiento, a la Alcaldía en 2015, hemos trabajado en este ámbito, desde esta Concejalía de Igualdad, que desde el año pasado, desde las últimas elecciones municipales, la última configuración del Ayuntamiento, convertimos en Concejalía de Igualdad y Diversidad, porque creemos que es más necesario que nunca trabajar en este ámbito, en este campo, y lo hacemos de la forma más diversa posible, con las actividades distintas, desde todos los ámbitos, y uno de ellos no podía faltar el arte, no podía faltar la música, y permíteme que te diga con todo el cariño del mundo, con toda la admiración y con todo el respeto, que no nos podía faltar Silvia. Así que, Silvia, es parte fundamental de Torrecaballeros, parte fundamental de todas las actividades que realizamos en este ámbito, y no podía faltar dentro de este programa Torrecaballeros es Igualdad. Bueno, Silvia, vaya palabras del alcalde, ¿no? No sé qué tienes, casi por alusiones. Es increíble, es increíble. Rubén, todo el equipo del Ayuntamiento de Torrecaballeros, me siento tan querida allí, que para mí es como si fuera mi pueblo también. Es un placer estar con ellos desde, bueno, es que yo desde que los recuerdo siempre han estado haciendo cosas por la igualdad y han contado conmigo para hacerlo, así que yo no puedo estar más contenta de colaborar con ellos en causas tan importantes y tan bonitas y a través de la música. Entraremos ahora en los detalles para quienes nos escuchan y tengan ahora, estén recibiendo esta información, puedan acudir esta misma tarde. Alcalde, le quería preguntar, hablábamos de la importancia, ¿no?, de trabajar en igualdad siempre, y la importancia también de que municipios más pequeños, parece que estos movimientos surgen de las ciudades, de las capitales, pero que estos movimientos surjan precisamente de las pequeñas poblaciones. Sí, yo creo que es importante, efectivamente, que también en los municipios pequeños hicimos esta bandera, ¿no?, y trabajemos en este ámbito, porque esos problemas de falta de respeto hacia la mujer por el mero hecho de esa mujer, que tienen además, bueno, pues lamentablemente como última etapa, y la más nefasta, y la más vergonzosa, y la más dolorosa, con esos asesinatos por violencia machista o violencia de género, surgen, aparecen, se sufren en las grandes ciudades, pero también en nuestro medio rural. Y quizá, Alberto, en los pequeños pueblos, en los pequeños municipios, con un hándicap aún mayor, y es, bueno, pues el miedo aún mayor que puede existir, ¿no?, por el que dirán, porque todos nos conocemos. Entonces, yo creo que es muy importante. Y también por otra cuestión que me parece que no podemos obviar, y es porque habíamos avanzado mucho, hemos avanzado mucho, y por tanto podemos retroceder mucho, y lamentablemente hay quienes están empeñados en retroceder. Y antes hemos ido ganando pequeñas batallas, y habíamos logrado que al menos esos discursos no tuvieran respaldo, o no tuvieran un respaldo tan mayoritario. Pero lamentablemente eso está cambiando, y esa voz negacionista existe, existe en el ruido mediático a nivel nacional, a nivel internacional, a grandes niveles, pero también existen. Esas voces negacionistas también están en los pueblos, también están en Torrecaballeros, también están en el ayuntamiento, de la mano de alguna que otra opción política. Y eso hay que evitarlo, y hay que seguir trabajando para no retroceder. Y yo creo que eso es muy, muy importante, y por eso nosotros, ni en lo personal como Rubén, ni en lo institucional como alcalde, ni como equipo de gobierno, ni como ayuntamiento, no nos vamos a poner de perfil. Nos cuesta lo que nos cuesta. Y dentro de ese trabajo, este programa y esta cita de hoy, a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Carlos León, de Torrecaballeros. No solo musas. Silvia, ¿qué nos vas a ofrecer? ¿Qué recorrido vamos a hacer contigo? Pues es un programa muy bonito que llevo haciendo, bueno, para la Diputación de Segovia, lo realicé durante el año pasado, este año lo estoy haciendo para la Diputación de Soria, y es un programa en el que, como dice la palabra, se demuestra, aunque no haría falta hacerlo, pero siempre es importante poner en valor ese hecho, que las mujeres somos mucho más que musas, somos creadoras y ejecutoras de nuestras propias historias. Y, por otro lado, esto nos invita a escuchar la voz de las mujeres, porque para que haya una igualdad real, tenemos que escuchar la voz de la otra mitad de la población que se ha visto, que solo conocemos pintores en la historia del arte, no sabemos nada de las mujeres artistas porque han sido silenciadas. Pues para saber lo que nos pasa, se nos tiene que escuchar. Y en este programa vamos a escuchar la voz de distintas mujeres de la música en español, tanto en Latinoamérica como en España, y vamos a reflexionar sobre las cosas que nos pasan y sobre lo que queremos comunicar. Torre Caballeros es Igualdad, alcalde, comenzaba, arrancaba en el pasado mes de julio, esta digamos que es la segunda parada, pero no termina aquí. Efectivamente, es un programa con distintas actividades que ponemos en marcha dentro del marco de esa convocatoria de ayudas en materia de igualdad que surge desde la Diputación Provincial en un área importantísima como es el de igualdad y diversidad también de la Diputación Provincial, a quien yo quiero también agradecer públicamente esa sensibilidad para poner en marcha este tipo de ayudas y mover a los municipios a hacer cosas en este ámbito, como también tiene el Pacto de Estado, el Gobierno central a través del Pacto de Estado. Son pequeñas ayudas que nos sirven para financiar parcialmente este programa que nosotros tenemos claro que merece la pena llevar a cabo. Así que, dicho este agradecimiento a otras instituciones hermanas mayores de los ayuntamientos que están también respaldando, pues efectivamente es la segunda parada. Comenzamos el pasado mes de julio con un espectáculo de magia para los niños en el que se nos dieron unos mensajes excepcionales, además de una manera divertida y curiosa, ¿no?, como es la magia. Hoy tenemos a nuestra queridísima Silvia y el próximo 11 de octubre pues tendremos teatro con esa obra, Invisible. Es una obra de teatro que nos va a ayudar a reflexionar sobre el peligro que corremos cuando invisibilizamos la violencia de género o la desigualdad o esos mensajes en contra de la mujer, ¿no? Y nos va a permitir tomar conciencia también de que esa desigualdad y esa violencia contra la mujer empieza mucho antes de que sea palpable, de que se vea, ¿no? Así que magia, música y teatro con un único fin, seguir avanzando en igualdad. Ese es el espíritu de nuestro programa que ofrecemos a todos nuestros vecinos y a todos los segovianos porque todos son bien recibidos en nuestro Centro Cultural Carlos León. Aprovecho para preguntar, iba a preguntarle al alcalde que quién podía acudir, quiénes podemos acudir allí si es entrada libre, si hay que reservar entrada por algún medio. Nada, pues efectivamente todos los segovianos que nos estén escuchando estáis más que invitados a esta actividad. Es entrada libre hasta completar el aporo y nos encantaría ver ese Centro Cultural Carlos León repleto de personas esta tarde para escuchar a Silvia y para unirnos a su voz. No llegamos a tener su voz, pero seguramente, Silvia, que podremos cantar consigo alguna de esas canciones, darnos la mano y decir que Torrecaballeros tiene mucho que decir en materia de igualdad y lo va a seguir diciendo. Así que os esperamos a todos, de verdad, en nuestro Centro Cultural. Bueno, tenemos la suerte de tener aquí a Silvia y esa voz a la que hacía referencia el alcalde. Silvia, sé que nos consta porque te conocemos y conocemos tu forma de trabajar y disfrutamos al oírte. Sé que siempre es una responsabilidad subirse a un escenario, pisarla hasta hablar de un escenario frente al público, que lo haces con seriedad, con esfuerzo y con una empatía total. Pero en ocasiones como esta, no sé si te pediría que nos reconocieras o no esas sensaciones especiales que tienes en el estómago, porque de alguna manera transmites un mensaje con más responsabilidad en una campaña como esta. Totalmente, sí. Bueno, y estoy un poquito nerviosa porque siempre que actúo pues se nota los nervios y más cuando estoy sola en el escenario. Y bueno, en este caso, en este concierto en particular, que se juntan tantas cosas más allá de la música, que al final la música para mí es el mejor fin para luchar, para hacer un mundo mejor. Pues sí, es una gran responsabilidad. Ya tengo como aprendidos los mensajes que digo en cada canción, en cada momento, pero al final, según el día es distinto, porque cada día estás distinto y sientes distintas cosas. El público te transmite diferentes cosas. Así que un poco nerviosa y expectante por lo que va a pasar, pero con mucha decisión en alzar mi voz con los mensajes que yo creo que son importantes y justos para la sociedad de hoy. Para todos los públicos, para que esos mensajes alcalde calen en niños, en adolescentes, en jóvenes, ahí está el trabajo, donde hay que hacer mayor trabajo. De ahí que esa primera actividad fuera con la magia, que luego tengamos teatro, de alguna manera utilizar los medios más adecuados para llegar a ellos. Pero lo importante está ahí, en la educación, finalmente. Efectivamente. Yo creo que lo que sembremos hoy dará fruto mañana y dependerá de muchas cosas, efectivamente, y de muchos factores para que el fruto no sea malo dentro de unos años. Y si nosotros, humildemente y sin ningún tipo de que nos creamos mejor que nadie, con toda la sencillez del mundo, con toda la humildad del mundo, pero también con toda la determinación, pues ir sembrando esas semillitas de igualdad, como nos gusta decir, en los más peques, sin radicalismo, sin otras cuestiones. Simplemente con algo, a mí me parece fundamental, la palabra respeto, en todos los ámbitos de la vida, en política, en el día a día, en cualquier relación personal. Pues si nosotros, con este tipo de actividades, podemos infundir en los más peques la importancia del respeto y hacerlo de una manera divertida, en la que ellos estén pasando un buen momento, pero a la vez sean conscientes de que, aparte de reírse, aparte de cantar, aparte de disfrutar una obra de teatro, están aprendiendo algo y están interiorizando algo, yo creo que todo el trabajo está por, pues es más que rentable, ¿no? Si podemos hablar de rentabilidad, que no es una palabra que me guste en este momento, pero para intentar explicar un poco el sentido de estas acciones. Indudablemente, trabajar con los peques, con los adolescentes, creo que es muy importante, porque son los que el día de mañana van a tener en sus manos responsabilidades de todo tipo en nuestra sociedad, y yo creo que eso es importantísimo. Torre Caballeros es igualdad, repetimos, un programa del Ayuntamiento de la localidad a través de la Concejalía de Igualdad y Diversidad, y permítame, alcalde, que nombremos a quien dirige esa concejalía, Marta Erran, que también trabaja, como no, en este programa, en esta campaña. Silvia, muchísimas gracias por tu trabajo y también desearte muchísima mierda, como decir los artistas, esta tarde, que sé que vas a transmitir esos mensajes, como siempre haces, con una empatía total con el público. Gracias por el esfuerzo, por ayudar en estas causas a través de tu arte, que es mucho. Siempre es un placer escucharte y recibirte. Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias, Rubén. Muchísimas gracias, de verdad, y efectivamente, pues ese agradecimiento a Marta, que además trabaja con coraje y con convencimiento pleno en todas estas cuestiones. Dirige fenomenalmente esa concejalía y además es la primera teniente alcalde. Así que, bueno, yo creo que en equipo todo es más fácil y más divertido también. Silvia, de verdad, muchísimas gracias. Siempre te lo digo en privado, en público, y hoy, Alberto, pues abuso de vuestra confianza para volverlo a decir públicamente. Gracias, Silvia, por tanto. Y gracias, Alberto, por abrirnos estos micrófonos y por dejar que Torrecaballeros suene con vosotros. Nos gusta siempre que nuestros micrófonos se abran a toda la provincia. Tenemos un territorio tan amplio que no nos da tiempo todos los días a llegar. Ojalá llegáramos a todos los puntos, pero lo intentamos, grandes y pequeños, y a estar pendientes de todas las actividades que se hacen, porque destacábamos en esta conversación lo importante, que es que campañas, programas como este surjan también del ámbito rural, de las pequeñas localidades, y no solo se queden enmarcadas en las capitales, en las grandes poblaciones, sino que se vaya extendiendo por esa red, finalmente, de convivencia que supone nuestro territorio y los más de 200 municipios que componen Segovia. A disfrutarlo esta tarde, les recordamos a todos los que nos escuchan, 8 de la tarde, Centro Cultural Carlos León de Torrecaballeros, entrada libre, a disfrutar de No Solo Musas, a cargo de Silvia Sanjuan, que va a hacer un recorrido musical por las obras, como nos contaba ella, más destacadas de compositoras y cantantes, cuyas obras recogen ese claro mensaje en favor de la igualdad y el empoderamiento personal y en favor del colectivo de la mujer. Alcalde Rubén García Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, un saludo. Silvia, gracias y a disfrutar del día y fuera de esos nervios, que seguro que habrá triunfo y éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, os esperamos. Desde ese día no he dejado de pensar en tu nombre y cada día volver al sitio que vio nacer nuestro amor. Tanto tiempo esperando este momento. Noche tras noche anhelando tus cabellos que estaban tan lejos de mí y ahora me guardan del frío de este amanecer. Tanto tiempo esperando este momento. Ya escucho los pájaros, preludio de tu partir. No volverás a mis brazos nunca más. Y el sol que antes era nuestro impulso para vivir. Prefiero la vida en la noche, la noche sin fin. La vida sin ti no es vivir tanto tiempo esperando este momento. La vida sin ti no es vivir tanto. La vida sin ti no es vivir tanto tiempo esperando este momento. La vida sin ti no es vivir tanto tiempo esperando este momento. Es un delirio, un vaivén de sueños dulces y amargos. Es el camino a seguir, camino que un día fue de los dos. Tanto tiempo esperando este momento. Ya escucho los pájaros. ¿Tú qué radio escuchas? Vive, vive, vive.